Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis Dishonored Dead of the Exider por tiempo limitado y sigo con esas noticias que tanto os gustan y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 29.401 euros se trata del juego Dishonored Dead of the Exider, juego publicado en el año 2017 se trata de un juego tipo FPS de acción y sigilo en primera persona en esta ocasión te traigo un juego que se puede decir que es un juego donde disfrutarás de la mano de Arkane Studios ganadores de numerosos premios y creadores de esta nueva aventura independiente de la aclamada saga Dishonored asume el papel de la infame Billy Lure, una dura asesina sobrenatural que intenta reunirse con Daud, su mentor para llevar a cabo el asesinato más importante jamás concebido tomando como base la distintiva jugabilidad y el estilo artístico de Dishonored este, la muerte del forastero, incluye todas las características de la serie unos brutales sistemas de combate, un diseño de niveles único y una historia envolvente que tiene en cuenta todas tus decisiones gracias a sus personajes convincentes y a su acción trepidante la muerte del forastero es el punto de partida perfecto para los recién llegados a la serie Dishonored y ofrece una importante expansión del juego y del mundo a los más veteranos asume el papel de Billy Lure, también conocida como Megan Foster antaño una de las asesinas a sueldo más famosa de Dungual tras reunirte con Daud, tu antiguo mentor y legendario asesino te propone llevar a cabo el asesinato más importante jamás concebido matar al forastero una figura sobrenatural que Billy y Daud consideran que ha jugado un papel clave en el desarrollo de algunos de los sucesos más deshonrosos del imperio a medida que te adentres en los rincones más turbios de Karnaca para descubrir el misterio del forastero y sus orígenes tendrás que enfrentarte a adversarios letales poderosos poderes ancestrales y complicadas decisiones que cambiarán para siempre el mundo que te rodea así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 29,99€ y que hasta el día 9 de febrero del 2023 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción que como te he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós